bueno ahora sí lo que lo que sigue es que vamos a ir a recoger todo lo que es bueno todo lo que va de ropa primero vamos a ir con lo que es lo más poquito y ya después ahí sí vamos por las buenas unas bolsitas buenas bueno aquí ya llevamos lo que la primera parte de todo la mercancía son de dos lugares diferentes entonces vamos a hacer ya a surtir el carro bueno ya van dos de 6-7 lugares entonces ya les seguimos dando ya les seguimos dando Don Nicolás, ¿cierto? sí ahí está sí, ahí está todo, tranquilo gracias va a los dos días más chau vea otra como sea estaba a correr porque va como a llover bueno, nos vemos, muchas gracias faltan otros dos, tres lugares y ya, ya acabamos buenas, viejo perrito hola chamo bueno, ya me están ayudando con la otra bolsita, ya lo que falta es un solo lugar, voy a terminar de cargar y listo marica yo me pierdo acá y parcero ahí me está ayudando a llevar otra, otra de las bolsitas y ya acabaríamos, faltaría solo una tienda más y ya no marica, o sea es una mierda, es una mierda grabar así porque primero que todo voy grabando con la mano izquierda y lo otro es que llevando el peso, llevando las bolsas bajando escaleras, este clima de mierda o sea, nada curadora además que también saliendo muy fuera de mi zona de confort porque marica, o sea es muy diferente grabar allá en Yopal y es muy diferente grabar acá en Bogotá ¿como está? ¿sí le llegó la factura? sí, ya llegó vale gracias, chau vale, chau bueno así es bueno, ahora sí 7 de 7 ya lo que haría falta es como recoger lo de los maniquíes los percheros todo lo de las telas lo de las cortinas y ya, ya, ya acabaríamos la idea de esto es que salga un reel completo o al menos un vídeo para YouTube y pues sea como como mostrando todo lo que lo que hice pues es que no sé si todavía subirlo a lo del día a día a lo del los días abriendo la tienda de ropa o si subirlo más bien como como es lo de como una avenida aquí acá a Bogotá a surtir así las cosas que toca hacer claro pues todo eso entonces a uno me decido si se va para Instagram si se va para YouTube o si lo he vivido en varios reels o o pues qué es lo que se va a hacer la única novedad que tiene que te falta un día bueno aquí ya vamos es con lo de lo de todas las cremalleras lo de los ganchos también con lo de los maniquís y ya sería la última parada terminamos de cargar el carro y nos vamos nos fuimos igual como les dije estamos ya ahora sí en pleno centro entonces grabar a casillas es más complicado es más difícil como que se toca más entonces es un poquitico más difícil de sacar la cámara y empezar a grabar así así supuestamente pues no supuestamente no literalmente me estoy grabando a mí pero la gente que aparece atrás la gente que habla la gente que simplemente se pasa entonces es más complicado bueno ahora sí va a lo que es maniquí porque ahorita lo que estábamos llevando era como lo de exhibición lo de exhibir la ropa exhibir los pantalones aunque los íbamos a colgar también lo de las gorras lo único que no se compró ahorita fue como el mostrador o tal vez la vitrina en la que iban a ir ya ya lo que eran los accesorios y todo eso pero ya ya aquí acabamos bueno listo ahora sí ya terminamos de traer todo lo que era la mercancía estamos ahorita en este momento llenando el carro ahí lo estaba llenando mi papá y listo acomodamos y nos vamos